General Electric, donde se reafirmó las inversiones que se están haciendo en México, la información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió esta mañana con el presidente de la empresa General Electric, Jeffrey Imelt, quien expresó al mandatario mexicano su interés por duplicar las compras a proveedores mexicanos en 2018. A través de un comunicado, la presidencia de la República añadió que durante el encuentro de trabajo el empresario estadounidense destacó la ampliación del Centro Global de Operaciones de GE en Monterrey, que se inaugurará hoy viernes. Imelt señaló que dicho centro busca automatizar y simplificar procesos para incrementar la productividad de las operaciones de la empresa en México y en toda América Latina. El presidente de General Electric también subrayó la reciente apertura de la planta GE Oil & Gas, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, que atenderá la creciente demanda de maquinaria en el sector energético del país. En el encuentro realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos, estuvo presente el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El presidente Peña Nieto agradeció la confianza de General Electric en México y enfatizó que por más de un siglo la empresa ha sido un socio estratégico para el desarrollo industrial de nuestro país. General Electric es una empresa de tecnología que desarrolla y fabrica productos para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Con presencia en México desde 1896, emplea a más de 11.000 personas en 17 plantas de manufactura, 5 centros de servicio, un centro de ingeniería avanzada y un centro global de operaciones. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y en Cámara de...